Ahora sí comenzamos. Bueno, lo que nos toca hacer es la parte de este material. Se lo está imprimiendo para tenerlo a la mano. Ya. Ahora, con respecto a esta nota 10, son algunos apuntes de sistemas dinámicos en tiempo discreto. Bueno, el profesor nos ha indicado que debemos resolver de esta nota, la nota 10, los ejercicios que están aquí, de esta página, de 19 páginas aquí en esta nota. Muy bien. Bueno, vamos a buscar los ejercicios. Acá hay ejemplos ya dados. Acá hay un método. No sé dónde está. Debe estar casi al último los problemas. O por aquí también quizás. Acá hay un par de ejercicios. Y acá también. Ok. Bueno. Vamos a resolver esta primera parte. Ya. 4.21. Vamos a hacer estos problemas. Acá acá se va a ver todo esto. Ok, chicos. Ok, jóvenes. Vamos a hacer este primer ejercicio. Como hemos visto, si X asterico es el equilibrio de cierta sistema lineal, dice la trayectoria, solución viene dada por la siguiente expresión. Ok. Se le pide que analice el comportamiento de las trayectorias en cada uno de los siguientes casos. Si A está entre menos 1 y 0. Si A está entre 0 y 1. Si A es menor que 1. Y A es mayor que 1. Y A está entre menos 1. Nos piden los resultados. Y nos piden esos casos. Ok. Ok. Dice que hemos visto que usted explima ese equilibrio de esa solución. Ya. Ok. Muy bien, ya. Ok, ¿cómo haríamos este problema? Pero dice, la trayectoria, su solución viene dada de esa forma. Ya. Pero me parece que la trayectoria de la solución es de otra forma en sí, ¿no? No sé si es, bueno, que ya te dan la trayectoria, ¿no? Ya te dice que tiene esa forma. A ver, en ese caso es una constante, mi menos a, ay, 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 ya, ya está bien. Bueno, de ahí se puede calcular la, el punto de equilibrio, ¿no? Ya. Dice, se pide que se analice en cada caso el comportamiento de la trayectoria, ¿ok? Y en cada caso hay que graficarlo encima. Bueno, muy bien. Ya, eh, ok. No hay problema. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El problema en sí es de esta forma. Bueno, tenemos esta dinámica. Esta dinámica, que es X, algún momentito. Tenemos la dinámica que es X, algún momento. La dinámica que es X, algún momento. Gracias. Y ahora sí. Ya. Tengo esta dinámica. X de T más 1. Igual a. A de X de T. Más B. Nosotros aplicando la recursividad. O sea. Haciendo que esto es el X de 1. Es igual a. A por X de 0 más B. Haciendo toda esa recurrencia. Llegamos a esta solución. Que la solución en general. Es de esta forma. A a la T. Por la condición inicial. Menos. Sobre 1 menos A. Eso está en los apuntes. Más B. Sobre 1 menos A. Es cuestión de operar nada más. Operan y llegan a ser resultado. Ya. Acá el detalle es el siguiente. Nos menciona que A está entre menos 1 y 0. Y entre 0 y 1. Entre menos 1 y 0. Vamos a analizar esta trayectoria. Es la misma trayectoria que nos están dando. Pero acá ya tengo el valor de A. ¿No? O sea. Tengo el punto de equilibrio. Vamos a analizar. Primer caso. Si ya está entre menos 1 y 0. Ya. A ver. Primer caso. Entre menos 1 y 0. A ver. Vamos a darle un valor para más o menos guiarnos cómo va a ser la trayectoria. O le puedo aplicar límite directamente. ¿No? Ahora. Si nosotros le aplicamos acá límite. Porque lo que nos dice cómo se comporta la trayectoria es aplicar límite. ¿No? Muy bien. Ya. Aplicando límite. Cuando usted viene a más infinito. Le damos a llegar. Entonces escribo la límite. Y todo este precio. Entonces A a la T. Por ese término. Bueno. Ese término. Lo dejo. Esto puede salir del límite. ¿No? O esto sería nada más. Y eso como es una constante sale. No hay problema. Ahora. ¿Cuánto es el límite de A a la T? A ver. ¿Ese límite cuánto va a ser? Lo que pasa es que hay un resultado de sucesiones. Hay que recordar una propiedad. Hay que recordar una propiedad. ¿Qué propiedad? El límite de una sucesión. Si tú tienes una sucesión. Que converge a cero. Si solo si. El límite. En valor absoluto. Converge a cero. Porque muy en el fondo jóvenes. Estos son sucesiones. Si no que acá. Le dan el valor de T. Pero T acá toma. U. Cero. Uno. Dos. Igual forma de aquí. La sucesión. Lo que pasa es lo siguiente. Si tú tomas el límite. Valor absoluto de A a la T. Esto te va a ser igual. Cuando T tiene A más y. Por propiedad de valor absoluto. Este T puede salir. Digamos que este es el límite. Del valor absoluto de A. A la T. Pero recuerden que. Tenemos que. A está entre menos uno. Y cero. Entonces. Por lo tanto. El valor absoluto de A. Va a estar entre cero. Y uno. ¿No? Por la condición. Pero imagínate un número. Que está entre cero y uno. Cuando T tiene infinito. Eso se hace bien pequeño. Es como que digamos. Esto fuera un medio. Un medio a la T. Cuando T toma un valor muy grande. Sería. Esto es uno sobre dos a la T. Y cuando T toma un número muy grande. Lo de abajo es. Un número muy grande. Uno entre el número muy grande. Todo esto tiende a cero. Pero como les decía. Si tú tienes este resultado. De que una sucesión. En valor absoluto. Converge a cero. Si. Solo si. Sin valor absoluto. También converge a cero. Ese mismo resultado. Lo puedo aplicar aquí. Es decir. Que esta expresión. Sin valor absoluto. También converge a cero. Es decir. Que el límite. De a a la T. Cuando T tiende a más infinito. También. Converge a cero. Por lo tanto. Todo este límite. ¿Cómo te va a quedar? El límite. De T. Que tiende a más infinito. De la trayectoria. Toda esta parte. Converge a cero. A la T. Converge a cero. Por una constante. Cero. Por una constante. Cero. Entonces. Converge. A. A B. Sobre uno menos a. O sea. El punto de equilibrio. ¿No? Al punto de equilibrio. Porque. Justamente acá te dice. Miren. Es. X u cero. Menos. X asterico. Más X asterico. Este X asterico. Es el punto de equilibrio. Él es el punto de equilibrio. Entonces. Converge. Al punto de equilibrio. Muy bien. Ese es cuando tiene ese valor de A que está entre menos uno y cero. ¿No? Bueno. ¿Cómo va a ser la trayectoria? Eso también es. Sería bueno mencionarlo. ¿No? Ya vamos a hacer la trayectoria. Recuerden que en este caso. Aquí. La trayectoria no es una función. Habitualmente como uno lo acostumbra. ¿No? Como una función continua. Sí. Sino que acá son puntos. Hay que manejar ese detalle también. Ok. Ya. A ver jóvenes. Si nosotros tenemos. Seguimos en ese caso. Seguimos en el caso de que A está entre menos uno. Entre menos uno y cero. Ya. Me parece que la trayectoria. Si acá hubiera sido positivo. Esto saldría como la exponencial. ¿No? Y solamente. No. No va a interesar el signo de esta expresión. O sea. La condición inicial. Acá también fue un ruido muy importante. Entonces. Acá el detalle. Es de que. A está entre menos uno y cero. O sea. Toma un valor negativo. Pero cuando el T sea positivo. O sea. T sea par. Toma un valor positivo. Pero también depende de. Si este valor es negativo o positivo. Entonces. Lastimosamente aquí. Las cosas. No son tan. Sencillas. De ver. La trayectoria. A ver. Bueno. Yo lo haría de esta forma. Quizás es muy. Muy general. Pero. Lo trato hacer aquí. Analizando. Por casos. ¿Cómo sería analizando por casos? Primer caso. Puede ser de que la. La condición inicial. Que tú das. Sea igual al punto de equilibrio. Puede ser ese caso. Uno nunca sabe. Si te. Si te das cuenta que le da el punto de equilibrio. Todo este término sale cero. Por lo tanto. La. La trayectoria. La trayectoria es. B. B sobre uno menos a. Entonces. Es como que. Una constante. ¿No? Entonces. Ya depende del signo de esta expresión. Si esa expresión es positivo o negativo. Vamos a tener esta trayectoria. Vamos a tener también acá. Tres posibles casos. ¿No? Pero va a ser una. Va a ser como se dice. Una. Una constante. Pero como recuerda que son puntitos. Es como que yo digo. Si. El B sobre uno menos a. O era mayor que cero. Por acá estaría el punto. Por acá sería cero. Por acá sería uno. Por acá sería dos. Por acá estaría. Por acá estaría tres. Y todos estos puntos es B sobre uno menos a. Sobre uno menos a. Puede haber otro caso de que B menos. Sobre uno menos a. Se igual a cero. Eso ocurre cuando B sea cero. Puede ser este caso. Estos puntos. Esta sería la trayectoria. Y el caso que esta expresión tenga signo negativo. Sería por acá. Ok. Entonces. Esas son las posibles trayectorias. Siempre y cuando la condición inicial. Sea de esta forma. Ok. Bueno. Lo estoy tratando de hacer lo más general posible. O sea. Entonces. Segundo caso. ¿Qué pasa si la condición inicial fuera mayor que ese valor? B uno menos a. Ok. Si para si B mayor que menos uno sobre a. Entonces. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Con ese valor que estoy dando. Según la trayectoria. Que de esta forma. Ok. Un poquito. Acá. Lo de aquí. Sabemos que tiene signo positivo. Lo de aquí positivo. Por esta condición. Porque esto lo paso a retarte. Y decirlo positivo. Ahora. Muy bien. Ya. Ok. Entonces. ¿Cómo sería acá la trayectoria? Recuerda que acá varía. De menos uno a cero. Ok. A ver. El detalle va a ser el siguiente. Muy bien. Escúchame un poquito. Si yo tuviera. Que la fuera positivo. Yo directamente le digo. Chicos. Este a la t. Es la función exponencial. Como es positivo. Supongamos que a está entre cero y uno. Si a está entre cero y uno. Y este es la exponencial. Este es a la t la exponencial. Es la función decreciente. Es decir. Esta es la gráfica de a la t. Lo multiplico por un número positivo. Entonces. Por acá ya no pasa por el uno. Si no pasa por. X o cero. Menos b. Sobre uno menos a. Ahora. Hay que sumar toda esta expresión. A ver. Sobre uno menos a. Al final estaría por acá. O sea. Por aquí. Y esta sería la trayectoria. Y por acá estaría una línea horizontal. Pero el detalle. Es que la acabaría de. Cero. De menos uno a cero. Entonces. Lo más probable es que hay puntos. Que cuando es par. Toma esta trayectoria. Y cuando es impar. Toma el negativo. Por acá abajo. Entonces. La. ¿Cómo sería la gráfica? A ver. Para que. Esto lo voy a hacer. Para que. Para que. Para que capte la idea. A ver. Ya. ¿Cómo sería esto? Ya. A ver. Vamos a tomar. De que haz. Fuera positivo. ¿Ya? Fuera positivo. O sea. A ver. Vamos a tomar. Aquí. Aparte. No es tan rápido. Yo pensé que era más rápido. No es rápido. No es rápido. Ya. A ver. ¿Cómo les explico esto? ¿Cómo les explico? A ver. A ver. Ya. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico? Miren muchachos. Quizás. Espero que entiendan esta idea. A ver. Creo que esa parte. Un poco. Se lo va a hacer. Ya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya. A ver. A ver. Digo. Acabo de hacer una observación. Voy a graficar. Voy a tomar un C. Que esté entre C y 1. ¿Ok? Entonces. ¿Cómo va a ser la gráfica de. X a la T. Igual a. C a la T. ¿Ok? Como. La base está entre C y 1. Esta es una función exponencial. Es como 2 a la X. 3 a la X. Tú sabes que la gráfica de ella. Es decreciente. O sea. Es así. ¿Ok? Y corta acá en el punto. 1. Muy bien. Pero no es así la gráfica. Porque esta es la gráfica cuando es continua. En este caso es discreta. Entonces. Toma este punto. Toma para acá otro punto. Otro punto. Otro punto. Muy bien. Pero es cuando. El C está entre 0 y 1. Ahora. Voy a hacer la gráfica. Para que se diga. ¿Qué pasa si el C está entre el menos 1 y 0? Pero. Basándome en la gráfica que tengo acá a la derecha. Va a ser la misma regla. ¿Ok? Sea la T. Entonces. Jóvenes. Acá. Yo. Voy a avalar. A su criterio de. Que interpreten. Rápido a las cosas. ¿Ok? Bien. Éxitos. Si T. Por acá. Si T fuera par. Si tú te das cuenta que fuera par. Sería la misma trayectoria. Lo de aquí. Porque si acá es negativo. O que le va un número par. Sale la misma expresión. O sea. Sale lo de acá al costado. Pero si T fuera un par. Sale con signo negativo. No sé si ustedes captan de idea. Repito. A ver. Acá. Acá voy a hacer el diagnóstico. Si T es par. Si T es par. El X a la T. Lo puedes pedir como C a la T. Igual a. Menos C a la T. Menos C a la T. Pero. Eso solamente cumple cuando T es par. ¿Y por qué gano que sea menos C a la T? Porque menos C. Si C está entre menos 1 y 0. Menos C está entre 0 y 1. Ah. Entonces coincide con la gráfica de la anterior. Ok. Ahora. Cuando T es impar. Digamos que acá el exponente es. de 3. Pero acá es negativo. Porque está entre menos 1 y 0. Entonces. Ese menos. Sale. Tendría. X de T igual a. Menos. C a la T. Ok. Eso es lo que iba. A ver. No disculpen. Esto es C a la T. Y hago el mismo esquema de aquí. Sería menos C a la T. Pero acá como T es impar. Este menos sale más bien. Sería. A ver. Un momento. Un momento. Acá. Acá sirve un dato. Un dato. Ok. Estamos planteando que esto es C a la T. Lo original. Esto lo puede ser como menos. Menos C a la T. Menos por menos. Es más. O sea. Esto te queda C. Pero como este T es impar. Este menos sale. Te quedaría. Menos. Paréntesis. Menos C a la T. Pero eso siempre cuando T es impar. Si te das cuenta. Te da lo anterior. Pero con un signo menos. Entonces. ¿Cómo va a ser la gráfica? Muy bien. A ver. Voy a hacerlo así ya muchachos. A ver. Voy a pintar lo de. Lo de color. Verde. Cuando va a ser par. Ok. Entonces. Si es par. Es la misma gráfica de la anterior. O sea. Acá sería en uno. Por acá estaría el otro punto. Por acá estaría el. No. Ese punto no. Este punto no se toma. Disculpe. Tomaría el. El punto de aquí. Y por acá otro punto. Más adelante. Y acá en la altura. De qué números. Hemos quedado que son los pares. Por acá estaría el 2. Y por acá estaría el 4. O sea. Esto es. 0. 2. Y 4. Ahora voy a hacer la gráfica. Del impar. Amarillo. Impar. Solamente voy a hacer unos casos. Para que se diga. Acá cuando es. 1. Y 3. Cuando es. 1. Si tú te das cuenta. Si acá es 1. Acá sale. Sería por acá. El punto. Si fuera. Si fuera. Como la gráfica anterior. Pero acá con un menos. Va a pasar por aquí. Acá por un menos. Lo que estaba por acá. Más a nuestra altura. Va a pasar por acá abajo. Para que entiendas. De forma un poco más clara. Esta es la gráfica. De la anterior. Esto de cómo. Que estoy haciendo. Y la gráfica. De lo que estoy trazando acá. Es el. El negativo. Del opuesto. Pero cuando es par. Está arriba. Y cuando es impar. Está abajo. Entonces. Esa es la gráfica. Que tenemos aquí. Del C a la T. Que es. Muy pero muy similar. A lo que está aquí. Ok. Creo que si. Ustedes. Acaban de entender. Este caso. El más básico. Pueden entender. Cuando voy a hacer esta gráfica. Ok. Espero que sí. Ya. A ver. Voy a culminar esta parte. Muchachos. Voy a culminar. Entonces. Como le decía. Acá está la gráfica. Decía la T. Cuando la base. Está entre menos 1 y 0. Es como que. Alterna. ¿No? No es como que. Como la gráfica. Decía la T. Arriba. Va abajo. Arriba. Eternada. Entonces. Lo que tendríamos aquí. Es lo siguiente. A ver. Voy a graficarlo. Como usualmente sería. Ok. Acá teniendo que la. Está entre menos 1 y 0. Supongamos que la. Está entre. 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 Está entre 0 y 1. O sea. Voy a tomar. Como que si estuviera en este caso. Ok. Ya. Si estuviera en este caso. La gráfica de. A a la T. Sería por acá. ¿No? Pasa por aquí. Multiplicado por una constante. Sería más o menos por acá. Pero sumándole esta expresión. Al final me da acá una asíntota. Esta es justamente la asíntota. Y igual a. Sobre 1 menos A. Si el A estuviera. Entre 0 y 1. La trayectoria sería así. Pero como el A varía de. De menos 1 a 0. Esto no es la única trayectoria. También acá hay una abajo. Bueno. Una de las partes. ¿No? Entonces. Si. Si te das cuenta. Lo que acabo de graficar. Es lo mismo. De aquí. Sino que. Multiplicado por esta constante positiva. Y aumentándole una constante. Por eso se traslada de forma vertical. Hacia arriba. Porque este valor es. Este punto es. B. Sobre 1 menos A. Ok. Pero como le decía. Acá van cambiando los valores. Acá es 0. Digamos. Acá es 1. Acá es 2. Acá es 3. Acá es 4. Si A es positivo. Escriba. Disculpen. Si T es un número par. Comenzaría por acá. Acá sería la condición inicial. Bueno. Eh. Eh. Si. Si. T es igual a 2. Seguiría en esta ruta. Seguiría en esta gráfica de arriba. Por acá. Si T es igual a 4. Por aquí. Ahora. Si fuera T impar. Salen estos puntos. Por aquí. Por aquí. Y ahí. Muchos. El T5 estaría por acá. Digamos. Y el otro caso. Estaría. Acá. Pero si tú te das cuenta. Muy. Cualquiera de los. Sea. Se va alternando. Pero igual. La trayectoria. De la. De la solución. De esa dinámica. Converge. Al punto de equilibrio. Que es lo que hemos dicho aquí también. ¿No? Hemos dicho en este caso. Que en. En general. Habíamos. Hecho. Que. Por este resultado. Es sucesiones. Cuando le aplico. Valor de suito. Esto converge a cero. Esto converge a cero. Y converge al punto de equilibrio. Para el caso. Que esté entre menos uno y cero. Entonces. Acá también. Acá lo hemos verificado. Con el caso. De que la condición inicial. Es B sobre uno menos a. Es una constante. Esta. Esta solución. O esta dinámica. O esta trayectoria. Converge a ese punto. Porque es constante. Y en este caso. Hemos llegado a lo mismo. Fíjense la trayectoria. Ahí está. Jóvenes. Si ustedes pueden percatarse. Para el tercer caso. De forma similar. Lo único que cambia. Es lo siguiente. A ver. Voy a completar ya. Porque. Si ustedes se habrán dado cuenta. Que este ejercicio. No es tan rápido. Yo sinceramente. Hubiera hecho mejor el dos. El número dos. Porque el número dos. Creo que es mucho más sencillo. Y quizás se entiende. Pero. Este caso. Eso también no es nada malo. Creo que este caso. Es el caso. Más complicado. Y el que. El que se ve. Se ve que. Se utiliza varios. Se utiliza en sí. También el caso dos. ¿No? Ahora. Si voy analizando cada caso. No voy a terminar la sesión muchachos. ¿Ok? Voy a hacer el tercer caso. Y los demás. Lo dejo como tarea. Porque si no. No acabamos. ¿Ok? Ya. El tercer caso. Es cuando la condición inicial. Es menor que. B. Sobre uno menos A. Es decir. Que es. Menor que la. Condición inicial. Ok. Sería esta forma. Y. Recuerden que la A está entre. Menos uno y cero. Seguimos en ese valor. Por ese caso. Entre menos uno y cero. Eso no va a cambiar. Ya. Vamos con la trayectoria. En este caso. Tenemos que la trayectoria. Está dada. Ok. Lo que va a pasar aquí. Es lo siguiente. Ya. Lo de aquí. Si este B. Sobre uno menos A. Lo puedo arrastrar. Esto tiene signo negativo. Y eso juega un rol muy importante. ¿Por qué? Va a ser lo siguiente. Si nosotros nos hemos percatado acá. Cuando hacemos la trayectoria. Aquí ocurriría el siguiente detalle. Voy a copiarlo. Espera y peda. Voy a pasar lo siguiente. Si tú le das T igual a cero. Esto es uno. Y se cancela y te da el X sub cero. Por acá está bien. Ok. Ya. Si le doy. A ver. X sub cero menos un cero de A. Está bien. Por acá le doy. Si le doy T igual a uno. Sería A. Por X sub cero. Ya. A ver. ¿Cómo lo haríamos ahí? Ya. La condición mundial sigue siendo ella. Creo que sigue siendo la misma trayectoria. Jóvenes. Ya. Lo que pasa es lo siguiente. Supongo que el A estuviera entre cero y uno. Supongo que fuera un medio. Ya. Para que me tengas rápido. ¿Cómo es la gráfica de un medio de la T? Un medio de la T es decreciente. Es decir. Multiplicándole por un número negativo. Será de esta forma. Es como que lo multiplico por menos. Sería así. Si le aumento esta constante. Sería por acá la sin total. Y sería así. Pero como les he dicho. Que como el T puede ser negativo y positivo. Va por acá arriba también. Y si tomo valores positivos o negativos. Me parece que llego al mismo detalle. ¿No? A la misma relación. Porque al final se va a reflejar esto arriba. Por lo que hemos visto hace poco. A ver. No habría ningún problema acá. Si T es igual a cero. Ay, 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 ay. Ya. Ya. Lo que pasa es lo siguiente, chicos. Que aquí, miren. Ya. Van a cambiar las posiciones acá. Lo que pasa es lo siguiente. Que aquí, si ustedes ven. Esta es la gráfica de la anterior. Y la gráfica de la anterior que teníamos. Acá la condición que X sub cero es mayor que B menos uno sobre A. O sea, la condición inicial está por encima de este punto. Y eso coincide con esta expresión. Porque recuerda que este punto es B sobre uno menos A. Y el X sub cero está arriba. Entonces, X sub cero es mayor que este valor. Que es lo que coincide en este segundo caso. Pero aquí, tenemos que más bien la condición inicial es menor que B menos uno sobre A. Es decir que este punto no va a ser la condición inicial. Sería el de abajo. Y lo que está de verde pasa arriba. Es porque tú le multiplicas acá por un menos. Por eso cambia la posición. Entonces, eso es lo que va a pasar. Pues acá la condición inicial. Se estaría por debajo. Dado esa condición que nos hemos partido. Que X sub cero es menor que B sobre uno menos A. Entonces, L más bien sería el X sub cero. Por acá estaría el, arriba ahora el X sub cero. Por acá arriba el X sub cero. Por acá. Y por acá estaría el X sub cero. Lo hacemos por acá. Y por acá arriba el X sub cero. Cambia la posición. Y por acá abajo el X sub cero. Y así, muchachos, de forma similar. Por acá el X sub cero. Por acá el X sub cero. Ya. Pero sea cual sea. Cuando tú multiplicas acá por un menos negativo positivo. Igual las trayectorias se ven que convergen al punto equilibrio. Que es B sub un menos A. Con lo que habíamos obtenido al principio. No ese resultado. Ok, muchachos. Como repito. Los demás casos. Los voy a dejar para ustedes. Por favor. Complétenlo. Inténtenlo, por favor. Y he tratado de hacer un ejemplo. Uno de los casos quizás más tediosos. Lo he tratado de hacerlo. Lo más matemático posible. Porque el ejercicio te lo dice en general. No te dicen ni en la condición, nada. Te dicen de forma general. Entonces, cuando te dicen de forma general. Tienes que hacerlo por varios casos. Como lo acabo de hacer. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué dicen? ¿Hay alguien con vida? A ver qué. Sí, profe. Profe, sí entendí. Pero tengo una duda. ¿Cómo es que el T al infinito? Ya. Resulta cero. A ver, a ver, a ver. Al principio. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ok. Ya. A ver. Primero me basé de esta propiedad, ¿no? De que la... Cuando tengo una asociación que converge a cero. El valor absoluto converge a cero. Entonces. Lo que yo analicé. Fue esta parte nomás. El A a la T. Entonces. Acá le tomé el valor absoluto. Y por propiedad de valor absoluto. Este T sale. Y entonces sería el límite del valor absoluto de A. Elego a la T. Pero acá el valor absoluto. Está entre 0 y 1. Es un número menor que 1. Es como que digo que el valor absoluto de A. Y... Doy un ejemplo para que se entienda. Es un medio. Pues si tú reemplazas sería el límite de un medio a la T. Este T va a afectar al denominador. Sería un medio 2 a la T. Pero imagínate que T fuera muy grande. 2 a los números muy grandes. Si digamos 2 a la 10 nada más. Ese es 1 entre 2 a la 10. Que sería 1 entre 1024. Si tú usas tu calculadora. Esa expresión es 0,00 y tantos. Pero cada vez que T es muy grande. Esto se aproxima a 0. Eso quiere decir que el límite de esta sesión. Converge a 0. Para estos valores nada más. Ok. ¿Se entendió ahora esa parte de mi estimado? ¿Quién había preguntado? Ya. Muy bien. Ok. Gracias. Ya. Muy bien. Ya. Muy bien chicos. Seguimos. Seguimos. A ver. Voy a coger. Ya. Ya hemos hecho el límite en 2. Por favor los demás límites. Traten de hacerlo por su cuenta. Ya. Ya. Ahora que hay ejercicios. Creo que es mucho más sencillo. Para las ecuaciones que se dan a continuación. Encuentre los equilibrios. Analice su estabilidad. Y trace algunas trayectorias para diversas condiciones iniciales. Ok. Ya. Me parece que esta parte. O no sé. Ya tengo un poco de temor. Porque la anterior eje que salió. Muy extenso. Ahora vamos a ver bien. Hacemos el ítem 1. Si vemos que resulta muy 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 extenso. Hacemos. Ya nos pasamos al siguiente ejercicio. Por lo menos un ítem de cada problema. Ya. Ok. Voy a resolver el primer. Primera dinámica. X de T más 1 entre 2. Es igual a 5. Es igual a 2. X de T. Más 4. Lo he pasado a sumar. Ok. Esto estaba rito. No le paso a sumar. Lo multiplico por 2. Tengo esta versión. 2 por 2. 4. X de T. Más 8. Ya. Ok. Tendríamos ese detalle. Ya. Pero tiene la forma de lo que está en los apuntes. O sea. Directamente. Ustedes saben por teoría. Aquí está. Mira. Es esta ecuación. X de T más 1 igual a A por X de T más B. Tendríamos esa forma. Entonces la solución está así. Donde el punto equilibrio va a ser B sobre 1 menos A. Ok. Entonces directamente aplico esa formulita. Ya lo tenemos. Ya. Ya lo tenemos. Claro. Entonces si tú tienes una trayectoria en general. Solamente si tiene esa forma. O sea. Si acá es una constante. Y acá también afuera. Ahí ves son constantes. O sea. Este detalle. Entonces. Ahí. La función. Que lo notan así. La trayectoria de la solución sería. A a la T. Por la condición inicial. Menos B sobre L menos A. Más B sobre L menos A. Ok. Eso también te decía en el anterior ejercicio. Ok. Muy bien. En este caso. Tenemos que A es 4. Y B es 8. Entonces. Dice. Encuentra los equilibrios. Ya. Voy a calcular primero la trayectoria. Esto sería. 4 la T. Por la condición inicial. Menos 8. Entre. 8 entre 1. 8 entre 1 menos A. Acá reemplazando sería menos 3. ¿No? Pero con este menos. Más. 8 tercios. Repito. Acá abajo sería menos 3. Pero con este menos. Más. Más. El B que es 8. Y el A que es menos 4. Sería menos 8 tercios. Acá es el opuesto. Menos 8 tercios. Ya. Muy bien. Ok. Dice. Analice su estabilidad. Ver si tiene. Encuentra los equilibrios. Si los tiene. Y trace la trayectoria. Yo creo que si ustedes trazan la trayectoria. Ya pueden verificar si hay un punto equilibrio. Dice. Y trace la trayectoria para alguna. Para diversas condiciones iniciales. Ok. Ya. A ver. ¿Cómo sería este problema? A ver. Un momentito. Usted es como el último equilibrio. Ya. Ya, el equilíbrio sería B sobre 1 menos A, ¿no? Simplemente eso. Ahora, lastimosamente algunas trayectorias no convergen al punto de equilibrio, ¿no? Todo en sí depende del valor de A, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Pues acá el punto de equilibrio estaría dado de otra forma. El punto de equilibrio, el punto de equilibrio, que sería X sub 0 igual a B sobre 1 menos A. Lo que acabamos de calcular, ¿no? Saldría a menos 8 terzas. Ya, muy bien. Ese es el único punto de equilibrio. Analice su estabilidad y trace algunas trayectorias para diversas condiciones culturales. ¿Ya? Ok, ok, ok. Ya. Diversas condiciones culturales. Ok. Yo creo que ahí lo que te piden, muy en el fondo, es comentar que para una trayectoria, o sea, para una condición inicial dada fija, ¿no? O sea, no hay que tomar un caso general como el caso anterior, sino dar un valor en sí, ¿no? Ok, ya. Ahora, la estabilidad surge de este valor de A. ¿Ok? Porque, ¿qué te dice la teoría? La estabilidad del sistema, o sea, más que todo, la estabilidad del sistema involucra el punto equilibrio, ¿no? El punto equilibrio es estable, si dice que es estable, si, solo si, el valor absoluto de A es menor que 1. ¿Ok? Debe satisfacer esa condición. En nuestro caso, en nuestro caso, o en el problema, en nuestro caso, ¿qué tenemos? Que el valor absoluto de A, que es igual, el valor absoluto de A, acá va a ser, A es 4, el valor absoluto de A sería 4. Pero esto no satisface. Por lo tanto, decimos que ese punto de equilibrio es inestable. Es inestable. Y eso lo puedes verificar, como lo dice el texto, porque acá estamos viendo. Ya hemos encontrado los puntos de equilibrio. Hemos inestable sustentabilidad. Y trase algunas trayectorias para diversas condiciones iniciales. Entonces, voy a dar las condiciones iniciales, en sí cualquiera, ¿no? Un valor fijo. Ok. Quizá le doy X sub 0 igual a 0. Puede ser, es una condición inicial. No hay problema. Entonces, voy a tomar un primer caso, que la condición inicial sea 0. Entonces, la trayectoria solución estaría dada de esta forma. Esto lo reemplazo para aquí. Y acá. Y si X sub 0 es 0, esto se va. ¿Y qué te va a quedar? Y acá creo que se va a ver más sencillo cómo obtengo la gráfica. Porque en el otro caso, creo que comencé con un ejercicio un poco complicado. Mejor comenzado por acá. Es más sencillo. A ver, ¿cómo sería la trayectoria? A ver, voy a hacer paso por paso, ¿ya? Ya. A ver, voy a graficar 4 a la T. ¿Cuál es la otra T? Como la base es mayor que 1, es una función creciente. Es así. 4 a la T. Y pasa por acá, por el punto 0,1. Voy a decir, por acá, por el punto 1. Acá lo voy a multiplicar por 8 tercios. Eso lo único que altera es de que acá no va a ser 1. Ahora va a ser 8 tercios. Eso lo puedo hacer acá. Acá, acá al costadito, ¿ya? A ver, para que entre todo. Voy a decir, voy a hacer un poquito. Ahora, X y Y. Ahora, si tú le multiplicas por 8 tercios esa expresión. O sea, lo que voy a graficar es 8 tercios. Por 4 a la T. Sería, muy en el fondo, la misma grafica. Pero, ya no pasa por el punto 0,1. Sino ahora pasa por el 0,8 tercios. Sería así. Y esto sería 8 tercios. Pero acá, el problema es el siguiente. Hay que restarle menos 8 tercios. Ya. Acá, aunque ustedes no noten, hay una asíntota. Esa es la asíntota igual a 0. Ok. Es la asíntota. Eso lo habrán visto en Mateco 1, ¿no? Pero si tú a esta gráfica le resto menos 8 tercios, sería así. Como sería. Acá es 8 tercios. A la 4, la T, menos 8 tercios. Sería. Es como que toda esta gráfica va a desplazarse de forma vertical. Menos 8 tercios en abajo. Acá era 8 tercios, ahora va a ser 0. O sea, la gráfica sería así. ¿Se ve? Va a pasar por el origen necesariamente. Ok. Ahora, este Y, que era igual a 0, como va a desplazarse abajo, se pasa abajo. Esta recta ya no sería 0, sino sería Y igual a menos 8 tercios. Pero recuerda que tenés la gráfica de la trayectoria en sí, ¿no? La que estamos calculando. Sino que solamente son puntos. Eso no se olviden. Mi condición inicial, acá sería 0. Acá está el origen. Lo que había comentado. La condición inicial es 0. Y después, los demás valores. Estarían por acá, estarían por acá, por acá. Si te das cuenta, efectivamente, esto es inestable. Esto tiene a más infinito. O sea, la trayectoria. Fíjate, para este caso, cuando esto tiene a más infinito, tiene a más infinito. Es inestable, ¿no? Ok. Muy bien, chicos. Voy a hacer, voy a dar otro valor. Quizás le doy otro valor. Bueno, hay que darle un valor para que esto sea negativo, ¿ya? X sub 0 menos 1 tercio. Ok. Le voy a dar segundo caso. X sub 0. No, menos 3, disculpe. Menos 3. Le doy menos 3. Entonces, tengo otra. Reemplazo el menos 3. Acá sería menos 3 más 8 tercios. Sale menos 1 tercio. Entonces, sería así la trayectoria. Solución. Menos 1 tercio. Por 4 la T. Y acá menos 8 tercios. Vamos a hacer la trayectoria algo muy similar como el de arriba, ¿no? Paso por paso. Ok. Vamos. ¿Cuál es la primera expresión que aparece aquí? Aparece, comienza con la exponencial. Aparece 4 la T. Si es 4 la T, es así. Creciente. Y acá pasa por el 1. ¿Cuál es? Por menos 1 tercio. Y acá cambia las reglas del juego, ¿no? Porque cuando era multiplicado por un número positivo, acá simplemente era multiplicar acá y se acabó. Pero este menos 1 tercio, si multiplica por el 1, sería menos 1 tercio. Eso quiere decir que aquí la gráfica, como todo es, tomo valores positivos, ahora con ese menos 1 tercio, toda esta gráfica va para 1. Sería así. Y esto es menos 1 tercio por 4 la T. Eso es lo que había explicado en un momento en caso general. Por eso les digo que mejor yo la comienzo con este problema. Para comenzar la siguiente es un poco más sencilla. Y acá, pues acá, esto es 1 por menos 1 tercio, menos 1 tercio. Ahí está. Ok. Recuerden que hay una asíntota. Eso es de matejo. 1. Acá es Y igual a 0. Ahí está. Sería así. Ahora, hay que sumarle cuántas unidades. Bueno, hay que restarle menos 8 tercios. Disculpe. Exacto. Hay que sumarle. Entonces todo esto se desplaza hacia abajo. Entonces estaría por acá. X y Y. Y yo tomo referencia a esta asíntota. Y igual a 0, pero con menos 8 tercios. Y igual a menos 8 tercios. Y la gráfica sería esta. Entonces esto sería menos 1 tercio a la 4T menos 8 tercios. Pero acá el punto cambia, ¿no? Acá es, recuerda que este es el origen, el 0. Menos 1 tercio, menos 8 tercios sería menos 3 acá la condición inicial. Y eso es justamente lo que está aquí, lo que hemos impuesto, menos 3 la condición inicial. Y recuerda que son puntos, nada más, ¿no? Estos serían puntos. No, no es todo la respuesta. Sino que lo trazo para terminar de restreírse que ahí estaría. Muy bien, chicos. Ahí está. Ahí está todo el análisis. La predictoria, punto equilibrio, ver si es estable o inestable. Y ver las gráficas para algunas condiciones iniciales. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió el problema? ¿Todo bien? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, creo que se entendió. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Ahora qué tenemos? Bueno, acá tenemos tres problemitas. ¿Ya? Bueno. Acá hay un ejercicio. Acá hay otro problema. A lo que se va a la ecuación, saliendo aquí, y de tres simples interpretaciones. Bueno, eso está aquí, ¿no? En las etapas más complicadas. ¿Ya? A ver, para variar, porque esto es muy mejor que es un caso también, como el caso anterior, es similar. Bueno, entonces, vamos a hacer la 424, y de ahí pasamos a hacer algo de más. ¿No? No vamos a terminar. A ver, ¿qué nos dicen? Hay que resolver esta ecuación. Resuelve la ecuación. Esa dinámica. Bueno, en este caso tenemos que estar sujeto a un híbrida de T, ¿no? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bueno, en cierto tipo de ejercicio lo podríamos hacer, utilizando la recursividad, ¿no? Si ustedes utilizan la recursividad, de hecho, ese ejercicio va a salir. No habría problema. No problema. De hecho, que ya está dado la teoría, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. El primer paso. O sea, esta parte que el híbrida de T más 1 es igual a 2 tercios por híbrida de T. Bueno, si no lo ves tan directo con la fórmula, no sé. O sea, esto es rápido, ¿no? El híbrida de 1, ¿qué es igual? 2 tercios por híbrida de T. ¿Cuánto es el híbrida de 2? Dando el valor de T igual a 1 aquí. Sería 2 tercios por híbrida de 1. Y si tú reemplazas, esto sería 2 tercios al cuadrado de híbrida de 0. El híbrida de 3, ¿quién sería? Sería 2 tercios por híbrida de 2. Pero esto es 2 tercios al cuadrado por híbrida de 0. Entonces, sería 2 tercios al cubo por la condición de 0. Estoy tratando de hacerlo, o sea, el dar cómo se obtiene la fórmula general, ¿no? Pues, acá el híbrida de T, ¿cómo sería? El híbrida de T sería 2 tercios a la T por la condición de 0. ¿Ok? Muy bien. También puedes aplicar la fórmula general. Solamente yo estoy tratando de verlo de esa cuadra, ¿no? Y ahora dice, el profe. El profe dio una tipo de fórmula cuando A es medir que 1, se aleja el equilibrio y cuando A es medir que 1, se aleja el equilibrio y cuando A es medir que 1, así no sería. Ah. Ah, ya, 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 ya. Claro, sí, sí, sí. Sino que, ya, ya. Claro, claro. A ver, su compañero dice, comenta de este ejercicio. Claro, en este problema, para anunciar la estabilidad, muy en el fondo tengo que ver que el valorcito de A sea menor que 1, ¿no? Gracias a este detalle, como ya vi que está entre el segundo, y es estable. O sea, converge a su punto de equilibrio, ¿no? Lo que llegaría aquí. Si no, yo, digamos, yo he tratado de ser un poco matemático, ¿no? Cómo se usa esa parte de que si el valorcito de A es menor que 1, ¿por qué garantizamos que efectivamente converge su punto de equilibrio, no? Entonces, acá lo he argumentado con esta parte matemática, ¿no? Pero si ustedes ya tienen de los apuntes de que si el valorcito de A es menor que 1, es estable, y si es estable en ese punto de equilibrio, directamente podrían haber dicho que esta trayectoria converge el punto de equilibrio, ¿no? Al X sub 0, que es peso de 1, o sea. Sí podrían haber hecho eso, ¿no? Pero yo he tratado de hacerlo lo más general posible, ¿no? Para reducir. Ya, ok. Muy bien, muy bien, ya. Ok. Aquí también podría haber aplicado la formulita, pero bueno, he hecho unas cuantitas para que se vea que no es tan, tampoco no es tan complicado, ¿no? Entonces, ya tengo el Y sub T. Eso lo puedo repuestar aquí. Entonces, eso sería de esta forma. X de T más 1, igual a X de T, más ¿quién? A ver, ¿qué dice acá? Dos tercios, ¿no? Dos tercios. Esto lo borro. Dos tercios de X de T. Ya. Más ¿quién? Más el Y de T, que es dos tercios a la T, por Y sub 0. Más los tercios a la T, por Y sub 0. Por la condición inicial de esa expresión. Ya. Bueno, acá hay una formulita para este tipo de casos, ¿no? Para las ecuaciones lineales en tiempo discreto, de primer orden. O sea, en general, cuando tienes X de T más 1, igual a A, por X de T, más un F de T. Lo que nosotros hemos visto cuando esto es una constante. Pero ahora, si no fuera una constante, si fuera una función que depende de ti, puedes aplicar la recursividad y demostrar lo que tienes. Ok, voy a plantear. Que la trayectoria sería dada de esta forma. A a la T por X sub 0. Más la sumatoria de K igual a 1 hasta T por A a la T menos K. T menos K. Por el F de K menos 1. Ya. Y este T varía de 1, 2, 3. O sea, en cero positivo. Ya, a ver, es simplemente aplicar directamente esta propiedad, ¿no? Aquí el A, ¿quién es? El A es 2 tercios. Y el F de T es toda esa parte. Es 2 tercios a la T por Y sub 0. Entonces, reemplazando aquí al momento de resolver, ¿cómo te daría? Te daría 2 tercios a la T por la condición inicial. Más la sumatoria de K igual a 1 hasta T. A a la T menos K sería 2 tercios a la T menos K. ¿Por quién? Por F a la K menos 1. Que si es F a la K menos 1 sería 2 tercios. En Db de T ahora va a ser K menos 1. K menos 1. Por el Y sub 0. La condición inicial. Pero acá se puede reordenar un poquito más, ¿no? Esto sería 2 tercios a la T por X sub 0. Y esta sumatoria de la porquería de otra forma. La sumatoria de K igual a 1 en la T, lo de adentro, ¿no? Tiene la misma base, sumo los exponentes. Sería 2 tercios a la T menos 1, ¿no? T menos 1. Pero si te das cuenta, cuando hago ese detalle, casualidad en este problema, ¿no? Casualidad porque acá esta expresión es 2 tercios y acá también es 2 tercios. O sea, que cuando sumo ese es T menos 1. Pero esta expresión no depende del K. Aquí debería depender del K, pero si te dan cuenta se eliminó, ¿no? Entonces, como no depende del K, es una constante. Entonces, es como que toda esta expresión lo sume T veces, ¿no? Esto se va a reducir a lo siguiente. 2 tercios a la T por la condición inicial. Y como esa expresión está sumando T veces, sería T por 2 tercios a la T menos 1 por 10 sub 0. Y eso sería todo. Bueno, ¿qué opinan jóvenes? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Todo ok? ¿Entendió? A ver, ¿qué opinan? A ver, sí, profesor, mucho, muy bien. Muchas gracias, 15 milagros. Muy bien. ¿Todo bien? Correcto, correcto. Muy bien, ok, ok. Ok, entonces, ya hemos resuelto un problema así del tipo de cuando esto no es constante. De hecho que 4.2.3 esto es igualar. Creo que también hay un ejemplo general por acá, ¿no? Aquí está, mi verdad. Por acá le dicen. Creo que acá le dicen esta dinámica, ¿no? De cuando está la demanda y la oferta, ¿no? Este modelo, ¿no? De hecho, quitar esto. Ahí tiene una fórmula y todo. Esto es para resolver este problema, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, creo que esto es algo similar, ¿no? Algo similar también a una aplicación. A ver, chicos. Esto no solamente son los problemas, ¿no? Falta más, vamos a encontrarlo. Vamos a ver también en la parte de una matricial. O sea, aquí es donde debemos hablar, porque si no cubrimos esto y a ver problemas, ¿no? Vamos a dar su prueba. A ver, acá no se puede hacer el problema. No te diga. Ya. Ah, ya. Acá está. Ah. Tenemos todos los efectivos. A ver, chicos. De este, de este, de este, de este, de este ítem, de este 4.3.1 voy a hacer uno de ellos, ¿no? Porque si no, a ver, ¿cuál sería? Ya, debo hacer el primer ítem, ¿no? Ok, no. A ver, vamos, muchachos. Los demás van a hacer de forma similar, ¿no? Vamos a tocar. Ya, en este problema me dice que para cada caso debo encontrar el, la solución, ¿no? En este caso ya es una, no es tan simple, ¿no? Es una, de forma matricial. Bueno, ¿cómo sería comparando lo que hemos visto en la parte de los ejercicios anteriores, ¿no? Del aspecto de que hemos hecho en problemas pasados, ¿no? Sería cuestión de calcular los, a ver, ¿cómo sería? Lo hacen por autovalores, o no lo hacen por autovalores. Ya, ya, sí, sí. Hay que hacerlo con autovalores, ¿no? Ya. Ok. Ya, vamos, muchachos. Vamos a prueba. Hay que hacer los autovalores y autovalores y autovectores, ¿no? Dos. Dos. Ya. A ver, manos a la obra. Aquí hay que hacer el mismo detalle. Ya. A ver, tengo acá la matriz, o sea, porque muy en el fondo tú sabes que el x de t, ¿a qué es igual a la t por la condición inicial? Pero el problema es de que, bueno, si tuviera que este, esta función exponencial, no, disculpe, que este a lo puede creer fácilmente, o sea, lo puedo creer su potencia fácilmente, pero ya va acá. No sé si sea el caso. Por eso estoy haciéndolo por, eh, por los autovalores, que es lo más general. ¿Ya? Como este es un 2 por 2, me voy a dar tres casos, ¿no? Que los otros sean iguales, eh, distintos, reales, distintos o complejos. Vamos a ver qué caso tenemos. Entonces voy a tener el polinomio característico. Sería x cuadrado menos la traza de a por x más la determinante. Ya. ¿Quién sería la traza? La traza de la suma de ellos es menos 1 por este menos más. ¿Quién es la determinante? Acá es menos 6 y con el otro lado menos 6 menos 2. Sería dada esta forma. Ok, ok, ok. ¿Qué más tenemos acá? Uy, qué pasó. Malta. Sería, eh, si esto era igual a 0, tengo los otros valores. Bueno, apa, ¿no? XX más 4 menos 3. Entonces tengo que un lambda 1 es igual a 3. Y lambda 2 es igual a menos 4. Ok. ¿Quiénes serían los otros valores? Si lambda 1 es igual a 3. Vamos a ver. Sería la matriz A, 2, 6, 1, menos 3. Por el vector x con y igual a lambda por x con y. Sería 3x, 3y. Y como les decía, falta que vean una ecuación, la otra sale similar, ¿no? Tendría acá 2x más 6y es igual a 3x. Y acá despejando, x es igual a 6y. Por lo tanto, el mu, ¿quién va a ser igual? Puedo darle y a 1 y x es igual. Ahí está. Ahí está. Hago el mismo detalle para el lambda su 2. Lambda su 2 es igual a menos 4. Sería 2, 6, 1, menos 3, x, y. Y el menos 4 por este vector. Sería menos 4x menos 4y. Hago la primera ecuación, nada más la otra. Es similar. 12x más 6y igual a menos 4x. Esto lo paso al otro lado. Sería 6y igual a menos 6x. Y sexta sexta, y es igual a menos x. Si x es 1, y es menos 1. Ok. Y ahí estaríamos. Ya. En este caso, nos salió que los lambda son distintos. Entonces, acá ustedes han hablado del teorema de Jordan. Según Jordan, para este caso, es de esta forma. Como lambda 1 y lambda 2 son reales y distintos, pues van a tener que el Jordan está de esta forma. Lambda 1 y lambda 2. 0, 0. ¿Y quién es el Jordan en este caso? El Jordan, la matriz de Jordan en este caso es 3 y menos 4. Los sete valores serían 3, 0, 0, menos 4. Muy bien, muy bien. Ya. Ok. Ok. Pero tú tienes una expresión muy interesante. Gracias al teorema de Jordan, tengo que A se escribir como P, por la matriz de Jordan que he calculado, por la inversión. Pero cuando lo elevó a un exponente P, el P y su inversa no cambia. Es cuestión de que ustedes se hacen cuenta si llegan a ese detalle. Acá. Pero el Jordan elevado a la T es elevar cada, para este caso, cada término de la tendría. La tendría 3 a la T, 0, 0, menos 4 a la T. Ya está. A ver. Acá, ¿quién sería el P en este caso? A ver. A ver, un momento, un momento. El P. A ver, me dan un segundo, por favor. 4 menos 1, 12. No quiero comprobar. Quiero ver quién va a ser el P. No voy a hacer que me confunda. 4P menos Y, 2X, 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 2X. Ya, está bien. Ya lo tendré. El P va a estar formado por los autovectores. ¿Ok? Porque es que lo que pasa es que hay algunos libros que toman que el P está formado, la movilidad inversa está formado por los autovectores. Entonces, hay que ver cuál es la postura del libro, ¿no? Ese es el detalle. Acá va a estar formado por esto. Ahora, en el orden que justamente lo has presentado. Porque acá el lambda 1 está relacionado con el U. Y el lambda 2 con el U. Por eso le doy ese orden. Por el lambda 1 y el lambda 2. Hay que respetar ese orden. Entonces, ¿cuál es el U? En un caso el U es 6, 1 y el otro es 1 menos 1. Bueno, ¿cómo calcula la inversa de esta matriz? La inversa, recuerden, por una formulita. Si tienen la A, B, C y D, la inversa de IA. Se cambian los elementos de la diagonal principal, B y A. Y luego de la diagonal secundaria por un menos, B menos C. Sobre la determinante. La determinante es A por D menos B. Es el inverso de una matriz por 2. Entonces, para nuestro caso, ¿cómo sería? Para nuestro caso sería, invierto ellos, menos 1 y 6. Esto por menos, menos 1, menos 1. Sobre la determinante. Sería menos 6, menos 1, menos 7. Bueno, te queda así. Son cosas, ¿no? Un séptimo, un séptimo, un séptimo y menos 6 séptimos. Ya tienes el P, ya tienes el orden, ya puedes calcular la trayectoria. Así, porque recuerden que el X de T es igual. Es A por A la T por X de cero. Pero, ¿quién es A la T? Por el tremo de Jordan, P por Jordan en la T por P a la inversa. Escúchate bien. P por Jordan en la T por P inversa por X de cero. ¿Quién es P? Ya lo tiene. Por acá. Hay que copiarlo, ¿no? Copiamos. Y pegamos. Ya. El Jordan a la T. Acá. Copiamos. Y pegamos. Subversa. También ya lo tenemos. Y la condición inicial para este caso es 1, cero. Ok. 1, cero. Ya. Bueno. Como la multiplicación de matrices es asociativa, puedo multiplicar él con él, después él con él, y él con él, y él con él, o multiplicar ellos con ellos dos, de cualquier forma. A ver, quizá voy a multiplicar ellos dos, aprovechando que la multiplicación de matrices es la propia asociativa. Esta fila por esta fila. Esta fila por esta columna se da 6 por 3 a la T. Nada más. Ella con él, porque este cero por uno se da, esta fila con esta columna se da 0, 1 por él, menos 4 a la T. Esta fila con esta fila con esta fila, solamente se da 3 a la T. 1 por menos 1 con él, el 1 por el cero, menos con él, sería menos 4 a la T. Ok. Y multiplicando esta fila con esta columna, sería 1 séptimo. 1 séptimo por uno, 1 séptimo, y 1 séptimo por el cero, 1 séptimo por el cero, y por último, haciendo el último esfuerzo, multiplicando hasta aquí, sería 6 séptimos por 3 a la T, que más, por 1 séptimo más, 1 séptimo por menos 4 a la T. Y por último, acá sería 1 séptimo por 3 a la T, por más 1 séptimo, bueno, con el menos, ¿no? Sería menos, menos 1 séptimo, y acá menos 4 a la T. Y eso sería todo para este problema. Ok, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Todo está bien? Todo claro. Ok. Ya. Como le digo, acá en la separata, bueno, en la material, se dan varios, acá hay más ejemplos. Acá tengo desde el 2 hasta el 5. Ahora, puede haber que un caso que salgan que sean iguales. Si son iguales, hay que hacer con el autogador finalizado. Bueno, y si sale en complejo, ¿cómo calculo? Bueno, aquí te dan justamente un caso especial. En ese caso, el Jordan, cuando es complejo, está de esta forma, por senos y cosenos. Acá está. Donde el RO es la rica y cuadra de estos términos. Donde acá los complejos están dados alfa más ib, ¿no? Aunque no se nota, pero acá debe ser alfa más ib, ¿no? Ok. Ahí está. También podrían proceder. Es prácticamente la misma chamba, ¿no? Ya. Dice, analice la estabilidad de los sistemas. Ok. Ya. Tengo que ver la estabilidad. Bueno, haré este ejercicio. Este es el problema 4.3.2. Vamos a ver un momento. ¿Qué pasa con aquí? Hay que ver la estabilidad. Bueno. Acá la estabilidad es con respecto a su radio espectral, ¿no? En la parte de continuidad va a ser para la parte real, si es negativa, ¿no? Pero acá es la radio espectral. Bueno, a ver, quiero ver si lo han explicado de esa forma, ¿no? En la radio espectral, para ver la estabilidad. Debe ser así, ¿no? La radio espectral es el módulo en general de cada autovalor. Porque cuando... Yo le diría que ese grado es el luto. Pero el problema es el siguiente de que... De que ahí puede haber autovalores complejos. Entonces, por eso ahí le tomas el módulo. Ok. Esa es la... La... Lo interesante, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a averiguar quién es el punto equilibrio. El punto equilibrio. Punto equilibrio. Porque para hablar de estabilidad, tenemos que hablar sujeto a qué punto, ¿no? El punto equilibrio. Bueno, en general, en general, jóvenes, en general, si tú tienes de esta forma la expresión, que fuera así. El punto equilibrio estaría dado de la... De esta forma, solamente ver sus notas. Es así. Es menos inversa de A a la menos 1 por B. Ok. Está dado así. Ok, jóvenes. Pero en nuestro caso, ¿quién es el A? El A es... 2, 6, 1, menos 3. 2, 6, 1, menos 3. El A está dado por 2, 6, 1, menos 3. Y el B... No hay... Este es homogéneo, ¿no? El caso general es no homogéneo. Estoy planteando. Pero este caso es homogéneo. 2, 6, 1, menos 3. Ya. Entonces, simplemente reemplazar acá. Bueno, pero si tú te das cuenta, aquí ya te lo hace fácil, ¿no? Porque como acá es A menos la identidad, pero acá como el B es el 0, 0, al final esto te da el 0, 0. O sea, acá el punto, el equilibrio, sería el origen. Vamos a ver si es estable con respecto al origen. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver ese detalle. El radio espectral. Justamente hay un teorema, ¿no? Si A a la T por C, esa trayectoria converge a 0. Si, solo si, el radio espectral de A es menor que 2. Muy bien. Ya. En este caso, el radio espectral, como les digo, la matriz A es igual al máximo. La matriz B es 1 y 0. La matriz B es... No, esa es la condición inicial. No hay matriz B. No hay nadie que la acompañe a la matriz. No hay problema. Está bien, está bien. Ok, chicos. Ya. El radio espectral es el máximo de los módulos en general. De tal que lambda es un autovalor de A, ¿no? Es así. En este caso, nuestros autovalores que ya son, en este caso, es igual a... ¿Dónde está? 3 y menos 4. 3 y menos 4. 3 y menos 3. 3 y menos 4. Entonces, ese módulo, esto es sencillo, ese módulo, se convierte en valor absoluto. Si son reales, se convierte en valor absoluto. Entonces, tienes que tomar el máximo entre el valor absoluto de 3 y el valor absoluto de 4. Pero el máximo acá es 4, ¿no? Pero ese, el radio espectral de esta matriz es mayor que 1. Pero tú, para garantizar la estabilidad, debe ser menor que 1. Por lo tanto, ¿qué decimos? En este caso, la trayectoria, la trayectoria, la trayectoria, solución, diverge del equilibrio. O sea, no llega a ese punto. Diverge del equilibrio. Ok. ¿Cuándo vamos a decir que sí converge o la trayectoria converge al equilibrio o es estable? Es cuando el radio espectral de A es menor que 1. Entonces, esto también lo podemos decir que es inestable, ¿no? Esto, en nuestro módulo, este P, este es inestable. Ok. Y eso tendrían que hacer para cada paso, ¿no? Muy bien, muchachos. Ya. Pues hemos completado para este paso 4, 3, 2. No sé qué opinan. ¿Se entendió esta pequeña parte de este capítulo? ¿Es un comentario de él? ¿Estado claro? ¿Es un comentario de él? Sí. Ya. Ok. Ya. A ver. ¿Cuánto nos falta acá o nos falta? No sé por qué acá se ha enrayado. Se ha enrayado un poco. Ya. Ok. Ya, este ejercicio, pues sí tenemos que hacer uno de estos. ¿Sí? Porque si viene y va a venir una pregunta, ¿no? Es típico que se va a decir. Voy a hacer una idea. No, no voy a alcanzar tiempo para lanzarlo. Ya. A ver. ¿Qué dice este ejercicio? Resuelva la siguiente situación. Ya. Yo estoy tomando esa situación. Muy bien. Entonces, para este tipo de problemas se hace un cambio, ¿no? Se hace un cambio. Ya. Es similar al cambio que hemos hecho en el caso continuo, ¿no? A ver. Sería x1 de t, le llamo x de t. Y x sub 2 de t, le voy a llamar x de t más 1. Entonces, ¿qué notamos? Notamos lo siguiente. De la dinámica, x de, igual a t más 2, aquí es igual. Es 3 de x de t más 1, menos 2 de x de t. Pero, haciendo ese cambio, esta expresión es igual. Es x sub 2 de t más 1. Y esto es igual a 3 de x sub 2 de t por t de 1. Por t de 1, x sub 2 de t. Y el de aquí sería simplemente, menos 2, x sub 1 de t. Ok. Entonces, lo paso directamente a una matriz. A una matriz por 1. x1 de t más 1. Y acá, x sub 2 de t más 1. ¿Quién es x sub 1 de t más 1? Eso es, por la dinámica, x sub 1 de t más 1 es, a ver, no sé. Porque, a ver, no me meto, no me meto, no me meto. Ya, lo de abajo lo reemplazo. Y x sub 1 de t más 1. A ver, eso está bien. Ya, este tema 2, tenía que ponerlo así, ya, perfecto. El x de t más 1. A lo cual que iba así, no. x de 1 de t más 1 es, es x de t más 1. Ok. Esto es x de t más 1. Y x sub 2 de t más 1, ya lo tengo. Es 3 sub 2 x de t, menos 2 x sub 1 de t. Pero, este x de t más 1 es x 2 de t. Voy a ir algo más. Acá está. Ahí está. Muy bien, cogemos. Muy bien. Ya, de aquí, ¿qué hacemos? Ah, no, no. x sub 1 de t. x sub 2 de t. Acá es. Acá no hay nada de x sub 1. Sería 0 y 1. Acá hay menos 2 de x sub 1. Acá hay menos 2, en ese orden. Y el de acá, 3. Entonces, esta fila por ese problema sería menos 2 por el, menos 2 de x sub 1. 3 por el, 3 x sub 2. Entonces, esto lo podría escribir como un z de t más 1, igual a a por z de t. ¿Dónde? ¿Quién es el z de t? El z de t es x1 de t, x2 de t. Tiene una matriz, la matriz está dada por 0, 1, menos 2, 3. Y bueno, lo que viene después es simplemente hacer lo mismo que el anterior, ¿no? A ver, este caso nos quedan condiciones iniciales, ¿no? Ya, caballeros. Hay que hacer la cuartita. Ya, vamos muchachos. Vamos a comprender un carácter. Este es el carácter. Este es el carácter. Polinomio característico. Sería p de x, x al cuadrado, menos la traza. La traza cada suma de ellos es 3x. La determinante. 0 por 3 es 0. 1 por menos 2, menos 2 por menos, más 2. De acá igualando a 0, directamente tengo que lambda 1 es igual a 1. Y lambda 2 es igual a 2. Cumple unidos. Ya. De acá tengo que obtener los valores. Si es 1. Si es 1. A ver, esta parte, ¿cómo te quedaría? A ver, si sumo... Ya. Sería 0, 1, menos 2, 3. x, y, 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 y. Y lambda 1 multiplicado por x, y, 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 y. Y como le digo, solamente concentro en la primera, ¿no? 0, 1 por x, y, y, 0 por x, 0, y, igual a x. Entonces el u, que voy a tomar convenientemente, puede ser 1, 1, 2, 2, menos 1, menos 1, pero voy a tomar 1. Y de acá el lambda sub 2, ¿a qué es igual? Es igual a 2. Sería 0, 1, menos 2, 3, x, y, y, igual a 2x, 2y. Reemplazando acá, 0 por x, 0. 1 por y, 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 y acá sería igual a 2x. Entonces, un uv acá, x le doy 1, y y es 2. Por lo tanto, acá tengo el p. El p recuerda que está dado la matriz, la matriz es columna, u y v en el orden, que esto está representando la onda 1 y la onda 2. Entonces acá sería la matriz 1, 1 1, 2 Su inverso ¿Quién sería su inverso? Recuerden por la técnica Que les he enseñado Cambia el orden 1, 2, acá es 2, 1 Y acá por un menos en la segunda secundaria Menos 1, menos 1 Y en este caso creo que la determinante es 1 1 por 2, 2, menos 1, 1 Esto entre 1 te da lo mismo Tengo P, P inversa ¿Qué más tenemos? Debemos calcular Ah ya, el Z de T Recuerda que es A Por el Z de T menos 1 Eso es lo que Hemos calculado aquí Bueno, le he puesto T más 1 y A Igual es la misma idea De aquí Tenemos que el Z de T que es igual Es A a la T Por su condición inicial No me dan la condición inicial Pero por la Por el teorema de 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 Jordan Esto ¿Cómo se va a recibir? Se va a recibir como P A la Jordan de T Por la inversa de T Por Z a su cero ¿Y a quién es P? P lo tengo aquí Es este término 1, 1, 2 El Jordan Recuerda que acá el Jordan Ah, no lo escribí Ya está bien El Jordan No lo escribí Pero acá el Jordan Son distintos Entonces El Jordan Como son distintos En números reales Sería 1, 0, 0, 2 Es una diagonal Es una diagonal De Jordan Si le debo a la T Se quedaría 1 a la T Es 1 Acá sería 2 a la T 0, 0 Y acá su inversa Salió 2, 1 Minus 1 Minus 1 Y la condición inicial Es X1 de 0 Y X2 de 0 Bueno muchachos Aquí hay que operar un poco ¿No? Ahora multiplicando Esta expresión Esta fila con X1 Sale 1 Esta fila con X1 Sale 2 a la T Esta fila con X1 Sale 1 Esta fila con X2 Sale 2 A la T más 1 Multiplicando Estas dos expresiones Sería 2 X1 Sub 0 Menos X2 Sub 0 Y la otra expresión Sería menos X1 Sub 0 Más X2 Sub 0 Y si ustedes multiplican Al final tendrían Este término por 1 1 por él Pero abajo también Sería así Está teniendo que combinar Las dos expresiones Sería 2 X1 Sub 0 Menos X2 Sub 0 Más 2 a la T Por toda esta expresión Ahí Y lo de abajo Como sería 1 por S De la administración Más 2 A la T 1 a 0 Por menos X1 De 0 Más X2 De 0 Ok muchachos Y eso sería Todo Recuerda que a partir de esto Ya tienes la La trayectoria Porque lo que te piden acá Es el X Recuerda que acá El Z de T ¿Quién es? Es X1 de T Y X2 de T Pero te interesa La primera componente Porque ese es el X de T Por lo tanto Aquí la Solución sería X de T S2 de X1 de T X1 de T X1 de T X1 de T ¿Quién es? 1 de T Es el A ver En 1 ¿Qué es? Acá en 1 Es el X De 0 Esto es X De 0 X1 de T Es el X De 0 El X 2 de 0 A ver En fin de ese cambio X2 de 0 Acá está 7 de 0 Es X1 Es X1 Reemplazando La trayectoria Estaría dada De la Esta es la primera componente En un momento De arriba Sería 2 Por X1 de 0 Que es X de 0 Menos X1 Más 2 A la T Por menos La condición inicial Más X1 Acá la condición inicial Tiene que ser 2 ¿No? En este caso Segundo orden Y bueno Eso sería todo Para este problema ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Qué opinan? ¿Todo claro? Ya Muy bien Muy bien Un poco extenso Sí Pero si te das cuenta Ya eso lo has hecho Un tiempo continuo ¿No? Solamente cambiar acá Algunos detallitos Ya A ver Acá tengo Un ejercicio No, no, no Ya ¿Por qué tiene esto tan complicado? Y este es el problema Vamos a hacer este problema Que no Pues no parece el problema ¿No? Parece que estuviera Fuera ya un Yo, eh Bueno, no sé A ver Dicio En el caso general Ok A y un B El sistema correspondiente En términos de las variables De estado Cada vez Acorda Ya La ecuación característica Está dada así Muy bien ¿Dónde la anda a uno de A? Se le pide Que reduzca Las soluciones Que se dan a continuación De acuerdo al valor De la discriminante Ya Si la discriminante Es mayor que cero Si obtiene Estas 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 Soluciones Si la discriminante Es igual a cero Si obtiene Estas soluciones Si la discriminante Es mayor que cero Las complejas A ver Vamos a hacer Este problemita Parece que Claro Si Compruebas Este detalle Ya tienes Ya puedes resolver Los problemas Con esta Con esta Fórmula ¿No? Pero parece que Hay que Demostrarlo ¿No? O sea Te piden Que compruebes Estos detallitos Ya A ver Voy a Voy a Voy a copiarlo Hasta cierto punto ¿Ya? Esta parte Si ya se Se dice A ver Se está diciendo Que en un caso General No en el No en el caso Que estamos haciendo De De forma Particular ¿No? Con valores En general Cuando tienes Un sistema De Segundo grado De segundo orden Se hace El cambio Que hemos Hecho Si obtienes Ese punimo Caráctico Y obtienes El and Pero esos Estabalores Van a depender De un término Que le llaman La inclinante Que lo define Como A cuadrado Más 4 A B Y él menciona Que a partir De eso Tengo que Verificar Ciertos detalles ¿Ok? Vamos a ver Estos detallitos ¿Qué vemos? Entonces el último ejercicio Que se hace En la preparación Si no Ok A ver ¿Cómo sería Este problema? A ver El primer caso ¿Qué nos dice? El primer caso Nos dice Si la inclinante Es mayor que cero Los landas son reales Y tal Y que cumple Este trayecto Ya Vamos a ver Cero caso por caso Primero O sea El problema Nos piden Verificar Que si la inclinante Es mayor que cero Concluimos Ese detalle ¿No? Ya Ok Recuerda que la inclinante Aquí es igual La discriminante Es igual Para este caso No voy a pensar Que es a cuadrado Menos 4b C Para este caso Es a cuadrado Menos 4b Así lo define La inclinante En este caso No es como ustedes O como estamos Acostumbrados Es una reducción De ello Para este caso En particular Ya Ok Ya A partir de ello Tengo ciertos autovalores Ya Los autovalores Ya me los están dando De datos Ya me dicen Que tiene esa forma A ver Acá en lambda Se dan De esa forma Entonces Copiamos esos Landas Uno de ellos Va a ser Un lambda Igual a Un medio De a Menos Un medio De raíz cuadrada De a cuadrado Más 4b Y otro autovalor Va a ser Un medio De a Más Un medio De la raíz cuadrada De a cuadrado Más 4b Si tú observas Estos dos términos Se parecen Muy Pero muy similares Lo único que la diferencia Son estos términos De la derecha Porque si este término Que estoy sombrando De amarillo Fuera cero Son iguales Pero como Este término Tú estás diciendo Estamos Estamos imponiendo Que esto es mayor Que cero Esto es positivo Si él es positivo La raíz cuadrada Un número positivo Existe Entonces un número real Es un número real Son reales No van a poder Ser iguales Ellos dos Porque si fueran Iguales Ellos dos Son iguales Ellos dos No son iguales Pero para que sean iguales Es como que te digo Cuando menos x Es igual a x Porque esto es el opuesto Al otro Cuando menos x Es igual a x Cuando x es cero Pero estamos diciendo Que este es positivo Porque la de acá Estamos concluyendo Que estamos imponiendo Que la equinante Mediante cero Además Tendríamos El lambda 1 Y lambda 2 Son Diferentes No sé Si son positivos O negativos Eso no sé Lo único que te puedo Garantizar es que Son distintos Muy bien Si son distintos ¿Qué nos dice La teoría? Tengo un lambda 1 Y lambda 2 Tengo su Jordan El Jordan de él Está dado por Lambda 1 Lambda 2 Acá cero Uy, ¿qué pasó? Cero Cero Y a partir de él Obtengo su El Jordan a la T, ¿no? Que sería Lambda 1 a la T Cero, cero Bueno Está aparente No es el negativo Lambda 2 A la T Ya Necesitaría calcular Los autovalores ¿No? Para ver ese detalle Calculo los autovalores Obtengo el P Pero los autovalores Acá va a ser En forma general ¿No? ¿Ya no? No sé si Si sea bueno Calcular los autovalores No sé si salgo algo Algo sencillo Pero ok Las cosas Van a ser un poco Complicadas ¿No? Se van a Se van a Se van a Complicar el acción Pero escribirlo De forma general Es un poco Curioso Que también No es algo Tan simple ¿No? Escribirlo en términos Del P A ver Voy a hacer Voy a tratar De hacer un Un cálculo ¿Ya? O sea En la matriz A en este caso ¿Quién es? Es el Cero Uno B A ¿No? Es lo que no Hice el texto Acá está H Cero Uno B A Voy a tratar Tratar De calcular Los doctores El Anda Uno ¿Ya? Yo creo que Es un poco Complicado Porque va a salir En términos De De A Y de B Y quizás por ahí No va a salir Tan bonito Que digamos Bueno eso es lo que Yo intuyo ¿No? A ver Vamos a Vamos a hacer las cuentas Ya Si tengo esa condición ¿Cómo sería acá? Bueno De aquí Sería Esta matriz Esta matriz Cero Uno B A El Es X Y Y Este Este Lambda Multiplicado Por cada uno Lambda Uno Por X Lambda Dos Por Y Lo voy a Tratar Disculpen Lambda Uno Lo voy a dejar Así En función De Lambda Uno Si Vengo Un momento Que no necesito Ya lo veo Ya lo recaso ¿No? Ya Y acá Cero Por X Cero Te quedaría Y Igual Lambda Uno Por X Ah Caray Entonces De acá No tengo El U El U ¿Quién sería? Si X Es Uno Uno Y Y Lambda Uno Bueno Pero yo Ya sé Quien es Lambda Uno Eso sí Ahí está Muy bien Hago Hago lo Hago lo mismo Para 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 El Otro Término Sigue Siendo Con La Matriz La Matriz La Matriz Quien es Es Cero Uno B Y A Ok Si tú te das cuenta Me parece que vamos a llegar a lo mismo para el otro término Para el Lambda A su 2 Es igual a Un medio Por A Más Un medio Por la Red cuadrada De A cuadrado Más 4B Porque tendría que hacer el mismo cálculo Cero Uno B A X Y Y acá sería El Lambda 2 Por el X ¿No? Lambda 2 Por X Lambda 2 Por Y Acá sería Cero Por X Cero Y Por 1 Y Igual a Lambda 2 Por X De acá que decimos El V Quien sería en esta oportunidad Sería X1 Y Lambda A su 2 Entonces de acá obtengo el P ¿Quién es el P? Es U V El U Quien es Uno Lambda 1 ¿No? Uno Lambda 1 Y el otro es Uno Lambda A su 2 Esta matriz es inversible ¿No? Porque acá la determinante de ella es Lambda A su 2 Menos Lambda A su 1 Pues recuerda que estos Lambda son distintos Por lo tanto su diferencia es distinta de cero No hay problema Entonces Acá la inversa ¿Cómo sería? Sería cambiando las posiciones Lambda A su 2 Acá Uno acá Acá un menos Y acá un menos Lambda Sobre la determinante La determinante de él es Lambda A su 2 Menos 1 Ok Y aquí creo que puedo restar Miren Fíjense Esto es Lambda Su 2 Ok Y el otro término Que está acá Es Lambda Su 1 Resten mentalmente Esos términos Si ustedes restan Se va Un medio Sobre A Se va a un medio Sobre A Que sería esta expresión Menos Menos La misma expresión Sería dos veces Esta expresión Sería Rey cuadrada de A cuadrado No B cuadrado O sea Rey cuadrada sobre la determinante Ya Eso lo dejo ahí Lambda A su 2 Menos 1 Menos Lambda A su 1 1 Y acá sobre La red cuadrada de A cuadrado Más 4B Ya Muy bien Jóvenes Muy bien Lo último que tendríamos que hacer Es El siguiente detalle Acá se hizo el cambio Este es el X1 de T El X1 de T ¿Cómo sería en esta oportunidad? X1 de T X2 de T Estaría dado Por la matriz A de T Por X1 de 0 X2 de 0 Ya Esto es P Por el Jordan De A Jordan que diga De T Al Inverte Y acá las condiciones Iniciales Ya ¿Quién es el P? El P Lo acabo de obtener Que es 1 Lambda 1 1 Lambda 2 ¿Quién es el Jordan? Lambda 1 A la T 0 0 Lambda 2 A la T La inversa K de P Sale Lambda 2 Menos 1 Menos 1 No Disculpe Menos Lambda 1 Y 1 Y sobre la Raíz cuadrada De A cuadrado Más 4B Si no me equivoco Y acá sería Por la condición Inicial Ok chicos Estoy joven Hay que operar Este producto Te va Bueno Lo que más me interesa Es la primera componente Nada más Porque la primera componente Es el X1 de T Y recuerda que cuando Uno hace el cambio de variable El X1 de T Es el X de T Recuerden ello Lo quise hace 3 momentos Entonces Me fijo solamente En la primera componente No en la segunda Para no No Que en esto no salga Más exceso ¿No? Entonces ¿Quién me genera La primera componente acá? 1 1 Con Lambda 1 0 Entonces Lo de arriba Sería Lambda 1 A la T Y acá 1 1 Por esta expresión Sería 1 por 0 0 1 por Lambda 2 A la T Lo que está aquí No me va a interesar Muchos Ahora lo multiplico Por esta matriz Por esta columna Sería Lambda 2 2 Por X 1 De 0 Menos X 2 De 0 Y Acá si necesito lo de abajo Menos Lambda 1 por X Menos Lambda 1 Por X 1 De 0 Más X 2 De 0 Entre Esa Rey Cuadra Recuerda que Al cuadrado Más 4 V Positivo Por eso Está Bien Bien Detinido Y acá Te da La primera La componente De arriba Esta fila Con esta columna Entonces ¿Cómo sería la expresión? Sería Lambda Su 2 Por X 1 de 0 Menos X 2 de 0 Entre La Rey Cuadrada De A Cuadrado Más 4 V Todo esto Por ¿Quién? Por el Lambda 1 De Lambda 1 A La T Ahora el Otro término Sería Lambda 2 A La T Por Esta Esa Esa La R Cuadra A Eso Lo pongo Acá Al Costado Sería Más A ver Cómo Quedamos Menos Lambda 1 Por X 1 De 0 Más X 2 De 0 Entre La R Cuadra De A Cuadra 2 Más 4 A Y acá Sería Lambda 2 A La T Lo que Está Abajo No Me Interesa Mucho Porque Recuerda Que Toda Esta Parte Es El Equi De T Solo Aquí Es Equi De T Pero Muchachos Jóvenes Toda Esta Espresión Que Está Aquí Que Lo Estoy Sombrando De Verde Solo Aquí Este Lambda 2 Es Constante 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 Esta Es Una Constante De Igual Forma Toda Esta Parte Que Se Constante Todo 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 Por lo Tanto Acá Tendríamos Que La Trae Todavía Como Sería Sería C1 Por Lambda 1 A la T Más C2 2 2 A la T Muy Bien Y eso Es Lo Que Nos Dice El Primer Caso El Problema Para 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 Segundo Y Tercero Tienen Que Proceder De De Manda Asimilar El Segundo Creo Que Es Rápido Me Parece A ver Hay Tienes Que Hacer Con El Autovalor Generalizado Porque Acá Tienen Los Mimos Autovalores Hay Tengo Colón Con El W Es El Detalle Pero Bueno Es Prácticamente La Mima Idea Después Lo De Es El Mismo Argumento Y Bueno El Del Complejo Recuerda Que Tú Ya Tienes La Matriz De Jordan Ya Tienes Por acá Está La Formulita E A La AT Me Parece Por El Por Acá Está Cuando Son Complejos Hay Tiene Tercer Caso Cuando Porque En Los Primeros Casos Cuando Son Son Acá Distintos De Esta Forma Y Acá Cuando Son En Este Sentido Sería Cuando Estos Dos Son Iguales Los Land Serían Así Land A La T Land A La T Acá T A La Land A La Minus Ok Y Bueno Acá Dice Cuando Es El Tercer Caso Los Complejos Cuando Es Alpha Y Por Beta Tu Calculas Acá Un Rho Estos Ángulos Y Acá Lo Replace No Acá Está El Jordan Directamente Ya Bueno Eh Yo Espero Que Ustedes Puedan Verificar También Estos Los Dos Casos Son Similares Al Primero Ok Profe ¿Por qué Sale Este T Que Mira Acá El Jordan Mira Más No Por Esa Por Esa Intuición No Acá El Jordan Si Te Te Acuanta Cuando Son Iguales Acá Pare Sin Land Y Cuando Le Igual A T Acá T Por Land De La Inusión Por Eso Sale Ese T Que En Ese Factor Porque Al momento De Multiplicar Vas A ver Como Lo Dice El T Acá T Espero Que Eso Lo Puedan Verificar Con Los Complejos No Se Si Tienen Alguna Duda Todo Está Bien Chicos Si Ya Ok Entonces Ya Hay Algunos Que Faltan Eso Creo Que Espero Que Estos Lo Resuelvan Por Ejemplo El De Aquí Que Son Como Cuatro Ítems Ustedes Lo Pueden Cominar Por Si No Nos Quedamos Alcanzar A Las Tres Cuatro De La Tarde Ok Chicos Entonces Aquí Lo Dejamos Nos Veríamos La Siguiente Semana Para Su Calificada Cuídense Bastante Bye 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 Hasta luego Bro Bye Bye